En el interior de un predio abandonado en la colonia Alamedas de Zalatitán, en el municipio de Tonalá, horas antes de finalizar la noche, localizaron presuntos restos humanos. El hallazgo se realizó tras un reporte anónimo al 911 en el que informaban de la presencia de restos humanos en el interior de un lote marcado con el número 102 de la calle Armería al cruce con la calle Agapanto. La finca aledaña a una obra negra fue asegurada por elementos de la Fiscalía del Estado del Área de Personas Desaparecidas. El lugar, que se caracteriza por la oscuridad debido a la falta de luminarias funcionales, permaneció resguardado por elementos de la policía municipal durante el transcurso de la noche y madrugada en todo momento. Sobre este lamentable descubrimiento se guardó gran hermetismo y se espera que en el transcurso del día autoridades del Estado brinden información oficial sobre este hallazgo una vez que comiencen las investigaciones en el terreno. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.